Papi sola, papi no me dejes sola, yo sé que tú estás pa' mi ahora Bienvenidos a En Línea, el día de hoy me encuentro con una gran mujer Ella es una artista de talla internacional, ella es Charosh Bienvenida Charosh a Voxmove Muchísimas gracias mi amor, feliz de estar aquí con ustedes en Voxmove Charosh de IT pa'l mundo Oportunidades como yo mi amor, una sola vez Ella es modelo, empresaria y se está lanzando actualmente como cantante Bueno Charosh, antes de ir con tu primer sencillo, cuéntanos cómo nació el amor por la música Pues sabes que la vida me ha dado muchísimas vueltas Yo soy abogada de profesión, de abogada, renuncié a mi trabajo, me fui a participar en Miss Universo IT Gané, me ofrecieron una película, me volví actriz, trabajé en televisión, en radio Yo he hecho, al fin, he hecho miles de cosas Pero dentro de mi preparación como actriz, pues también entrené la voz Por tres años llevaba entrenando la voz y me enamoré de la música Me atrapó y aquí estoy ahora dedicada 100% en cuerpo y alma a esta hermosa área del entretenimiento que es la música No me dejes sola, es el primer sencillo de Charosh que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones Ay sí, no te imaginas lo emocionada que me puse cuando vi el primer millón A los cinco días ya tenía un millón de views, yo estaba súper feliz que no De verdad que yo no encontraba, yo decía wow, pero esto será verdad, será que está pasando Porque es que yo sé que estaba comenzando de cero, yo sé que esto es algo totalmente nuevo para mí Y al ver que los números siguen creciendo cada día más, eso me demuestra más que el público Lo ha acogido con amor y que de verdad le gusta lo que estoy haciendo Y eso me motiva y me emociona y por eso voy a seguir haciendo mucha buena música para todos ustedes Bueno, pero cuéntanos cómo nació esta canción, quién la compuso Esta canción es compuesta por mí en colaboración con Mozart Lapara Mozart Lapara es un gran artista dominicano, urbano, reconocido a nivel internacional Y él y yo sabes que nos encontramos en los premios Billboard Y Mozart y yo nos conocíamos ya porque éramos amigos, yo lo había entrevistado en mi programa de televisión, en la radio Y le digo mira Mozart estoy cantando y me dice ¿Qué? ¿No te creyó? No me creyó y me dice ¿Qué? ¿Tú no cantas? Y yo sí estoy cantando y me dice enséñame, muéstrame, a ver Y bueno, ¿y cómo le mostraste? ¿Qué canción le cantaste? No, es que yo tenía unas, yo no le canté esta pero esta te la voy a cantar Pero yo tenía cinco canciones en mi teléfono y yo se las enseñé y me dijo Ah, pero tú eres dura y tú las compusiste Yo sí, yo las escribí y me dijo vamos a hacer algo Nos metimos al estudio y nació esta Papi no me dejes sola Yo sé que tú estás pa' mí ahora Es que lo tuyo me gusta y lo mío enamora Estamos hablando de relaciones de pareja en la canción, ¿no? Y todos nosotros en algún momento de la vida pues decimos Ah no, ya no me quiere como antes, ya no me dedica el tiempo que me dedicaba antes Uno se queja y muchas veces se queja no por mal sino porque uno ama a la persona y quiere más Que eso es lo que está pasando en la situación de la canción de no me dejes sola Yo le estoy diciendo a él que él me deja sola y por lo tanto lo voy a dejar O sea, cualquier parecido con la realidad ¡Pura coincidencia! Bueno, explícanos un poquito cómo fue la producción del video, cómo nació la idea Pues el video fue filmado en República Dominicana en la zona colonial Yo estuve muy involucrada en todo lo que era el video Porque yo como que tenía mi propia visión de lo que yo quería ¿No? La forma de la llamada Yo quería que comenzara con una llamada En la que yo le estaba diciendo que ya yo no quería estar más con él Los colores, todo eso fue muy bien preparado Y conté con un equipo muy profesional en República Dominicana Que hicieron las cosas muy fáciles para mí El director fue Gaps, la antigua Y trabajar con gente así profesional Y bueno, pues especialmente para mi primer video Fue sumamente adecuado porque no estuve demasiado estresada, ¿sabes? Bueno, el video lo pueden encontrar todas las personas en tu canal de YouTube Cuéntales en dónde te pueden encontrar Así es, primero, antes que todo No me dejes sola está disponible en todas las plataformas musicales Así que no tienen excusa para no haberla escuchado Busca mi canción No me dejes sola O la puedes buscar con mi nombre, Saroj S-A-R-O-T-J Mi canal de YouTube es Saroj B Para defenderse, yo ando con mi pistola Es que lo tuyo me gusta y lo me voy enamora Tú estás puesta pa' mí, yo he puesto pa' ti sola Es que lo que me gusta